Que joder, pide un buen disco Ya va, veo un buen disco seguro Ya, ahora se lo pega en el rojo, no lo ve y me acabo sigue siendo serpiente Que joder, pide un buen veneno No lo sé Yo te hice un... Cuando graba el disco Te voy a grabar ahí Si, yo soy más larga la rata de la serpiente, tío Si, ataca, 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 ataca Tu izquierdas, a tu izquierda Me quisiera seguir hasta con todo la rata Ya, 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 ya No, no voy a mover tú preocupada Va, ya, ta Rotamá Trapidito Trurum 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 Tu 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 su tu, ya de donde uh... La rata mira de ett rabo en posición en posición serpiente és el gran delija de puta Leute se la va a tragar ,¿eh? Y ballante' que el cuerpo de la serpiente se la tamara yejjid Yo creo que el ladrín que difícil es que la cogerá Se va a matarla si no mata, pero será como antiguo Si yo le has de matar también Si no, no ¿Sabes qué puedo hacer? La pudo tonta, le pudo ver una hostia A ver si sigue avanzando Bueno, ya está No me has tatu La técnica del muro La técnica del muro La técnica del muro, ¿viste? Ahora es raro Ahora sí, pero que coño No es un movimiento brusco, el hizo La serpiente es suelta, pero sí ¿Verdad? Dele darle esto a los ojos para que no vean No 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 Fuera, fuera No 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 jajaja jaja no se aguda de esto después aparte de que se ha bañado de otro yo no tiene parásitos venga esto en el mando la trincoma no se me hace jaja demasiado grande mira el señor está flotando ¿Esta es la rata más grande? ¿Más alista del mundo o qué? Yo creo que si va a estar diciendo yo, me quedan muy bien Sálvame Señor Dale Vamos a una cosa